Soy Daniel Camiroaga, soy responsable de grandes clientes en DH y aunque la inmensa mayoría de los que estáis conectados nos conocéis porque ya tenéis suscrito algún servicio con nosotros, hoy por primera vez en este webinar hemos dado acceso a personas que no son clientes de DH y por eso me vais a permitir que en un minuto explique que DH es la empresa pionera y decana en Europa especializada en la gestión de notificaciones electrónicas de las administraciones públicas que somos la única solución en modo servicio 100% automatizada y totalmente garantizada. Sobre esta base hemos ido construyendo y ampliando nuestro catálogo de servicios con emisión de certificado digital centralizado hoy podemos decir que somos líderes en la adecuación normativa de las comunidades de propietarios en materia de protección de datos prevención de riesgos y coordinación de actividades empresariales que os ofrecemos servicios de firma electrónica y de email certificado que tenemos la única solución del mercado que os facilita, que os posibilita la presentación telemática del cambio de firma bancaria de los nuevos presidentes sin que os tengáis ni que desplazar ni el presidente ni vosotros a la sucursal bancaria a hacer estos trámites. Todo ello nos ha posicionado, este catálogo tan amplio nos ha permitido estar dando servicio hoy y lo decimos con muchísimo orgullo a más de 400.000 clientes o a más de 400.000 suscriptores finales a través de algo más de 4.300 despachos profesionales como el vuestro. Además comentaros que este año hemos lanzado Connectbox. ¿Qué es Connectbox? ¿Os preguntáis? Pues mira, de forma muy resumida es una plataforma o mejor dicho es una comunidad digital en la que podéis encontrar servicios de verdadero valor añadido para vuestros clientes y de la que participamos nosotros, vosotros administradores de fincas y los partners, los proveedores de todos esos servicios que hemos ido homologando uno a uno una vez hemos comprobado que son líderes en su segmento y en su sector. Hoy vamos a hablar de uno de esos servicios que es Comunidad Solar y lo vamos a hacer abordándolo desde dos perspectivas diferentes, desde lo que es la propia solución y desde lo que es el canal. Desde el punto de vista de la solución, pues simplemente queremos compartir con vosotros lo que ha supuesto una verdadera, una auténtica revolución en el mundo energético, en el mundo del consumo eléctrico. Comunidad Solar ha cambiado el paradigma del consumo energético en nuestros hogares porque hoy cualquiera de nosotros, repito, cualquiera de nosotros en nuestros hogares, en nuestros negocios, podemos hacer la transición definitiva y real al consumo de energía solar, energía verde, limpia, sostenible, a coste cero o a costes marginales muy diferentes a los que tenemos hoy en nuestras facturas del día a día. Sí, no os veo a todos, pero estoy seguro que estáis poniendo caras como de que este nos está vendiendo la moto, eso no me lo creo. Si os quedáis los 23 minutos que quedan de webinar, vais a entender cómo, por qué y qué es absolutamente real lo que os estoy contando. Y desde el punto de vista del canal, pues constatar esa evolución que se está produciendo en el mundo de los administradores de fincas, cómo están evolucionando profesionalmente, en el sentido de que ya no solo son solo o que no son meros, y lo digo entre comillas porque todos sabemos de la complejidad que significa gestionar una comunidad de propietarios, pero ya no son solo meros administradores de la comunidad, sino que os estáis constituyendo como un canal, yo diría que como el canal más efectivo y eficaz para poder trasladar a los propietarios, a los vecinos, inquilinos, residentes en las comunidades de propietarios que vosotros gestionáis, pues todos esos servicios, todas esas ventajas, beneficios, ahorros que ya estáis ofreciendo a la comunidad, pero que ahora de algún modo dais un paso más para hacerles llegar a todos estos vecinos, pues todas estas ventajas. Y según me comentáis vosotros, porque sois vosotros los que me habláis de esta evolución, en la mayoría de los casos incluso estáis observando cómo la percepción que tienen los vecinos de vuestra labor, de vuestra credibilidad, está mejorando exponencialmente porque ahora ya son capaces de palpar, de tocar todos esos beneficios que hasta hoy trasladabais solo a la comunidad y parece que se queda como un poco abstracto, hoy ya nos podemos beneficiar nosotros de todas esas ventajas, ahorros, soluciones que no solo trasladáis a las comunidades, sino también a los vecinos. Pues bien, no me enrollo mucho más. Hoy para hablar de todo esto nos acompañan Paco Ragajeles, CEO de Comunidad Solar. Buenos días, Paco. Hola, muchas gracias. Hola, Paco. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A vosotros por invitarnos. Tenemos también a José Francisco Trapero, que es administrador de fincas en Ático ADF. Hola, José Francisco. Buenos días. Muchísimas gracias por participar en el webinar hoy con nosotros. Y tenemos también, por último, a José Antonio Galán, que es cliente y consumidor de Comunidad Solar. Buenos días, José Antonio. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio con todos nosotros. Pues bien, si os parece, yo creo que deberíamos empezar por Paco. Paco, a ver si nos puedes explicar en seis, ocho minutos qué es Comunidad Solar, cómo habéis roto todas esas barreras y obstáculos que teníamos los consumidores para poder, valga la redundancia, consumir energía solar limpia en nuestros hogares. Y ese concepto que manejáis tan interesante que es de independencia energética, ¿qué significa? Cuéntanos un poco. Bueno, os quiero contar sobre la diferencia que tiene Comunidad Solar con el resto de operadores del mercado y cuál es nuestro approach y el invento de las, no solo las comunidades energéticas, sino el autoconsumo remoto que permite que cualquier persona pueda tener independencia energética. A ver, me voy a ir para atrás y me voy a esta página. A ver, nuestra misión es conseguir que todo el mundo pueda tener acceso a la energía renovable, independientemente de donde vivas. Hasta ahora, gracias a la ley del autoconsumo de abril del 19, pues tú te podrías poner paneles solares en tu tejado o incluso algo que conocéis mucho vosotros es tener una instalación compartida en una comunidad de propietarios que funciona como si fuera una comunidad energética y se distribuye por coeficientes de distribución esa generación y tienes energía solar. Eso está muy bien. Y eso es lo que todo el mundo conoce de instalaciones fotovoltaicas en tu tejado o en tu edificio. Vale. ¿Qué hemos hecho Comunidad Solar para innovar y traer algo diferente? Nosotros nos dimos cuenta que el 80% de la población, vamos a lanzar un vídeo que creo que tenemos por ahí preparado que va a ayudar, el 80% de la población no tiene un tejado y tampoco tiene un tejado a menos de dos kilómetros, que es lo que la ley del autoconsumo permite compartir energía para poder conectarte a una comunidad energética. Entonces, el 80% de las personas no tenían acceso a las energías renovables. Eso incluso sucede en casi todas las fincas que administréis, porque al final en el tejado de una comunidad de propietarios vertical hay muy pocos metros cuadrados, hay muy poco espacio y no puedes poner paneles para todos. A lo sumo se pone para cubrir parte del consumo de la comunidad. Normalmente, todas esas personas que viven en pisos están sin acceso a la energía propia y tienen que estar toda la vida pagando una factura a Iberdrola. Ellos, sus hijos, sus nietos... Es como estar de alquiler eléctrico toda la vida. Nosotros hemos inventado el autoconsumo remoto que consiste en algo más, algo diferente. Puedes comprarte paneles solares... Dejemos el vídeo, por favor. Paneles solares en uno de nuestros parques remotos, como este que estáis viendo que está en Murcia, y nosotros, a través de nuestra comercializadora, te suministramos en tu casa tu energía a cero euros. Es como si te la estuviéramos teletransportando desde el parque, donde está el parque, a tu casa, y te la suministramos a cero euros. Y si te vas a otro sitio, te la puedes llevar contigo. Por lo tanto, es una solución muy buena para toda esa persona que no puede ponerse paneles. El 80% de la población. Obviamente, tiene una diferencia... Bueno, esto también es una cosa interesante. Es que no solo tenemos energía fotovoltaica de nuestros parques, sino también tenemos una central hidroeléctrica en el Pisuerga. Por lo tanto, suministramos tu propia energía de dos fuentes. Una, 24 horas, y otra, las horas de sol. Con lo cual, es un paquete fantástico. La diferencia del autoconsumo remoto con ponerte paneles en tu tejado, si puedes, que siempre es lo mejor, es que tienes que pagar los transportes. Transportes, peajes, todos los impuestos que te pone el gobierno. Te ponemos a cero euros el coste de la energía. Tu energía ya la has pagado, está produciendo, y te la ponemos a cero euros en tu casa. Pero el transporte sí que lo tienes que pagar. Esto es una innovación brutal, porque, como os decía antes, el 80% de la población no tenía otra opción, no tenía otra forma de poder acceder a la energía. Ya podéis citarle si queréis el vídeo. Por lo tanto, en Comunidad Solar, lo que estamos es trayendo una nueva forma de que cualquiera pueda tener su propia energía, ser independiente energéticamente, y olvidarte del precio de la energía para siempre. Cuando te instalas tus paneles y tus miniturbinas remotas, a partir de ese momento, tu producción es a cero euros. Dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20, dura 30 años el activo y dura 30 años el servicio, tu producción. Por lo tanto, imaginaros dentro de 10 años que la energía valdrá mucho más, o dentro de 15 o dentro de 20, que tú sigas a cero. Cero la energía, cero no te va a aumentar el IPC, porque el IPC de cero es cero. No te van a aumentar los impuestos, porque por mucho que se multiplique es por cero. Por lo tanto, es un producto maravilloso que cuanto más cara está la energía, más ganas. Ahora, en estos días, que estamos viendo precios muy baratos, pues está súper bien, porque tienes la del mercado barata y la tuya barata. Pero cuando la del mercado se dispara, tú sigues teniendo tu propia energía barata. Entonces, esa es la diferencia entre Comunidad Solar, quizás, y el resto de los operadores del mercado. Nosotros tenemos una misión y es hacer llegar a todo el mundo su propia energía y que dejen de estar de alquiler y sean propietarios. Como si, y con esto termino la introducción, como si en el mercado de la vivienda siempre hubiera existido el estar de alquiler y tuvieras que estar de alquiler. Llegamos nosotros y decimos, no, te lo puedes comprar, puede ser tuyo. Pues eso es el autoconsumo remoto. Por lo tanto, tenemos todas las soluciones, desde una instalación fotovoltaica, en tu casa o compartida para los vecinos, a el que no pueda tener energía encima de su tejado o en una comunidad energética, puede sumarse con el autoconsumo remoto. Básicamente, estas son las cosas que os quería contar sobre y no me quería enrollar mucho para luego dejar mucho tiempo que podáis hacer preguntas. Creo que las preguntas, Daniel, hay que dejarlas por el sistema de preguntas y no por el chat. No sé si eso debemos aclararlo, porque he visto que nos han dejado una nota, no lo tengo claro. A mí me habían dicho que había que dejarlas en el chat porque las preguntas estaban inhabilitadas. Vale, dice Marta que hay que dejarlas en el sistema de chat. En el sistema de chat. Pero que no, que por el sistema de chat, no, que está inhabilitado, que por el sistema de preguntas. Por eso, toda la pregunta que tenéis la podéis dejar en el botón preguntas. Pues disculpar por el error. Había entendido que era en el sistema, en el icono del chat. Pues Paco, muchísimas gracias por tu introducción. La verdad es que... Una cosita más por terminar. No, no, claro. Es un gráfico que luego, con José Antonio, que podrá contar su experiencia de miembro de Comunidad Solar. Nosotros no llamamos clientes a la gente que se suma a Comunidad Solar. Son miembros. Creemos en el concepto de comunidad fuertemente. Así es como se ve una factura media. Luego podremos, si José Antonio nos permite compartir una suya a la que hemos borrado los números, mira, pues podemos verla. O sea, si podemos ampliar un poquito el documento, veréis que nosotros hemos puesto en la factura algo que hasta ahora nunca se veía, que es cómo es tu consumo energético y cómo es tu producción energética. Entonces, José Antonio, que esa es su factura real, si veis lo que está en naranja, es su media de consumo de un mes diaria. O sea, cómo ha consumido la energía de manera media diaria. Ahí tiene un pico muy grande por la mañana cuando se levanta, que debe entrar la aerotermia, y luego tiene eso por la tarde y tiene un consumo sostenido a lo largo del día. Si os fijáis, luego hay una raya verde que se machea encima de la naranja. Todo lo que es verde es su propia producción. Por lo tanto, todo lo que es verde es su producción que esté consumiendo, que es lo que marca a cero euros. Si podemos ampliar un poquito más, veréis que en las tres barras tenemos todo ese consumo, que no sé, como se ve muy pequeñito, no sé exactamente cuánta cantidad es, la tiene a cero euros. Luego tiene el resto que está consumiendo, que no produce, que coge del mercado, que le suministramos el mercado a través de nuestra comercializadora. Se paga a precio de mercado sin margen ninguno. O sea, lo que cuesta, transportes, peajes, el precio de la energía, todo, potencia, va así. Y luego tiene la barra azul, que es su excedente. ¿Qué pasa con la energía que estoy produciendo y que no estoy consumiendo? La vendemos al mercado y se lo ponemos en un monedero virtual para hacerle un descuento de lo que tiene que pagar, de lo que ha comprado. De tal manera que hay muchas facturas que se pueden quedar a cero euros si tienes producción suficiente porque no estás consumiendo en los momentos de más producción, en los momentos en los que la energía esté más cara. Eso afecta mucho al modelo. Cuanto más cara esté la energía, más dinero estás consiguiendo de tu propia producción. Por lo cual, eso también es una tranquilidad de tener estabilidad a muy largo plazo. Vale, yo lo que quería contar por mi parte, ya lo he contado, Daniel, si quieres... Bueno, pues ha sido muy rápido, muy concreto y muy claro y la verdad es que cuando planteaba cómo empezar el webinar y he sacado el cartelito ese de cero euros, me daba cierta cosa por a lo mejor poder parecer demasiado ambicioso, pero me alegro que refrendes que efectivamente lo que es el coste de la energía que se produce a través de las placas solares que os contratan los miembros de comunidad solar es a cero euros. Bueno, a mí me has dicho 6-7 minutos y has sido muy disciplinado. Ahí los tienes. Sí, sí, no, no, perfecto. La verdad es que has acabado antes del pitido final. José Francisco, antes de preguntarte un poco por el objeto y el contenido de este webinar con respecto a la introducción que he hecho, quería saber si me confirmas o no esa evolución en la que estáis involucrados un gran número de administradores de fincas en el que ya no solo os limitáis a gestionar, a administrar la comunidad de propietarios, sino que estáis yendo un paso más allá en ofrecer soluciones, ventajas, beneficios, ahorros a los propietarios, inquilinos y vecinos de las comunidades que gestionáis. Es así, tú estás en ese camino, tus colegas con los que te relacionas estáis en ese... Sí, Daniel, buenos días, muchas gracias por la presentación. Gracias a ti. Sí, efectivamente, el mercado nos está requiriendo ese complemento, ¿vale?, donde no solamente seamos un mero gestor, un mero tramitador, sino que además incorporemos un valor añadido donde a los clientes ofrezcamos una serie de productos que aparecen novedosos, donde faciliten, mejoren lo que es la vida en la comunidad de propietarios. Y en este caso, Comunidad Solar, como muy bien ha dicho Paco, tiene un producto fenomenal con el tema de energía remota, puesto que muchas veces crea una gran discrepancia la instalación de un autoconsumo colectivo en la propia... en el propio edificio. Como bien ha dicho, no hay espacio suficiente habitualmente, en las comunidades y, pues bueno, nos brinda una posibilidad muy grande, no solamente para la propiedad como colectivo, sino para cada uno de los propietarios, incluidos, los bajos comerciales que muchas veces nos olvidamos de ellos, son el gran apestado de la comunidad, siempre son los que crean problemas, etc., etc., al resto. sin embargo, en este caso, los podemos incluso ayudar, tenderles la mano, que siempre también lo agradecen. José Francisco, ¿has tenido ya la oportunidad de trasladar Comunidad Solar a alguna comunidad, a algún vecino? ¿Y si ha sido así, qué reacción, qué respuesta has tenido? Desde el minuto uno que conocí la oferta de Comunidad Solar, me pareció muy interesante, de hecho, yo tengo experiencia, porque hemos instalado en diferentes edificios placas de autoconsumo colectivo, las cuales han conllevado una serie de problemas en la comunidad, entre vecinos, donde, pues bueno, se ha creado un caldo de cultivo no muy aconsejable y, pues bueno, desde que tuve conocimiento en todas las reuniones que realizo, que no son pocas, doy a conocer la posibilidad de autoconsumo remoto y, bueno, es tan sencillo como que para los particulares no requiere ningún tipo de, pues bueno, de aprobación en junta, ningún tipo de permiso, puesto que no ha tenido ni modifica la estructura del edificio ni los servicios del edificio. Por lo tanto, es un win-win para mí y fantástico. ¿Tú dirías que las razones que motivan al vecino a contratar este servicio es primero lo práctico que es efectivamente no tener que luchar con la comunidad, no tener que realizar instalaciones, licencias, etcétera? El tema del ahorro, ¿cuál destacarías tú que es el principal motor? Creo que además nos lo puede constatar después José Antonio, pero cuando un vecino está interesado en el autoconsumo, en la instalación de placas, creo que el precio queda en un segundo plano, puesto que está claro que va a tener un ahorro, lo que sí que representa una gran traba es la relación con el resto de vecinos y la posibilidad de montar esa instalación. Por lo tanto, la gran traba que existe no es el precio, es la instalación en la comunidad. Eso es, es el verdadero cambio radical de comunidad solar frente a otras comercializadoras similares. Y una última pregunta, José Francisco, decías que nos olvidamos muchas veces de los locales comerciales que son los grandes apestados y a mí me vas a decir que tengo un bar debajo de casa que me gustaría aniquilarle los jueves y viernes por la noche que es terrible, pero tú estás empleando un poco, estás intentando entrar en tus comunidades de vecinos a través de los locales comerciales que son los que tienen un ahorro bestial comparado con sus facturas actuales, ¿no? ¿O cómo lo estás haciendo? Lógicamente, para poder ofrecer el servicio, lógicamente, primeramente, hay que ofertarlo a quienes más consumen. Lógicamente, si tienes un residencial, un edificio donde hay gente mayor, una, dos personas y demás, es absurdo, puesto que estas personas pueden tener un bono social, pueden tener una serie de ventajas que no es necesario entrar a, prácticamente, ofrecerlo, se lo puedes comentar, pero no es el mercado, el mercado es el local comercial tipo, no sé, asesoría, tipo bar, tipo restaurante, donde tiene unos consumos muy grandes, donde necesitarían un espacio muy grande para poder dimensionar lo que son la producción de placas, con las placas solares y, pues bueno, no le facilitan la comunidad, se piensa que, pues bueno, le están quitando cosas y entonces la gente, por mucho que se les explique, por mucha bondad que tenga el, pues eso, el comerciante, etcétera, etcétera, no entran, se niegan en rotundo, etcétera, a pesar de que, pues bueno, no se requiere gran cantidad de votos a favor, está regulado en la ley donde las mayorías para la instalación se convierten prácticamente... Conseguir una mayoría en una junta de propietarios es una labor de... Sí, pero bueno, está en la ley está, dice que es un tercio de votos así como un tercio de los propietarios, pero claro, ese tercio es muy complicado, puesto que cuando le dicen que no queda espacio para que él pueda en un futuro montar sus placas, se ha terminado. Ahora nos contará José Antonio su experiencia en este sentido, pero antes Paco había levantado la mano, no se quería aportar algo, Paco. José Francisco, vosotros estáis en Murcia, ¿verdad? Sí, señor. Claro. Hay una cosa también interesante para los pisos en general y es que en zonas templadas la calefacción no es un factor determinante y casi todo el mundo tiene de toda la vida gas. Ahora estamos viendo en las zonas frías, de Madrid para arriba, que está llegando la aerotermia y además que se tiene que poner aerotermias sí o sí por ley en los próximos años y eso hace que pisos que no consumían casi nada de electricidad empiecen a tener un problema de gran consumo de electricidad por la aerotermia y luego llegará el coche eléctrico, gran consumo de electricidad para el coche, con lo cual no pensemos es que los pisos se van a quedar así, es que van a empezar a consumir mucha más electricidad porque dejarán de gastar gas, gasolina, gasoil, por lo tanto también es muy útil para ellos saber que tienen esa posibilidad. Bueno, me la habéis pensado a todos. Yo me he centrado un poco en el hoy por hoy, es decir, en el día. Y tú estás en Murcia, que hace calorcito. Sí, sí, bueno, además celebro que tengáis el huerto solar aquí. Puente Áramo, ahí cerquita. Vale, sé que recibe muchas horas de sol y es un factor fundamental también a la hora de explicar dónde está el huerto porque claro, no es lo mismo un huerto solar en Valladolid que aquí en Murcia o en Almería. Sí, sí, además los nuestros tienen seguidores de tal manera que en cuanto sale el sol ya está produciendo su pico de potencia hasta la última hora de la tarde, con lo cual ampliamos los horarios de producción que un panel fijo produce muchas menos horas. Bueno, pues como decía, me lo habéis puesto votando los dos. Vamos a conocer el testimonio de José Antonio. José Antonio, tú eres una persona que vive en una comunidad de propietarios en un edificio normal y corriente, creo que en Madrid y tú has tenido pues un poco de todo lo que hemos estado comentando desde la pelea con tus vecinos para solicitar la instalación de tus propios paneles, cosa que no has conseguido hasta que has sabido que existía una opción que era diferente, que era comunidad solar. Por cierto, ¿tú cómo conociste a comunidad solar? Bueno, pues nuestro administrador de fincas fue el que nos habló de esta compañía a través de la asociación con DEH, con quien ya trabajamos para el tema de notificaciones electrónicas y demás y toda la parte de certificaciones que nos facilita mucho la vida y en la última junta de vecinos pues nos contó las opciones que había con comunidad solar para, bueno, ocuparnos del gasto general de la finca pero también particular de cada vecino. Vale, y cuéntanos tu caso, creo que tú estás dentro de esos consumidores de aerotermia con lo cual tú, como hemos visto en la factura real que hemos enseñado tú y a la que le hemos escondido tus datos, tú eres de esos que tiene un consumo de energía eléctrica alto, cuéntanos un poco tu caso y si esos ahorros que entendías que ibas a conseguir al contratar comunidad solar, si realmente se han producido o en qué niveles de ahorro estás con comunidad solar desde que eres cliente de ello. Bueno, a día de hoy estoy pagando 0 euros y en la realidad las últimas dos facturas han sido así, o sea que ese cartel que ha sacado al principio es real porque es mi caso, ¿no?, ahora mismo. Pero bueno, yo puedo contaros es un caso el mío curioso porque estoy en un edificio en la zona del retiro de Madrid del año 52 donde hay calificación central por gas y hace dos años decidí hacer obra integral en mi piso, salirme de la calefacción central y poner solo radiante con aerotermia, es decir, hicimos una obra muy seria, ¿no? Y claro, ahí lógicamente con aerotermia lo ideal es poner unas placas para tener un autoconsumo prácticamente total, ¿no? Son todos los meses en los que hay mucha luz y aquí en Madrid, como sabéis, la tenemos pues gran parte del año. Lo que pasa es que, claro, cuando fui a hablar con los vecinos para utilizar parte del espacio de la cubierta, pues aquello, bueno, pues directamente fue un no rotundo, ¿no? Incluso para poder utilizar la cubierta para gastos generales había muchas reticencias, no os digo ya el ocupar una parte que es de todos para que yo tuviera un autoconsumo, ¿no? Eso los vecinos automáticamente se negaban pero porque no entendían. Por eso cuando vino esta opción de hacer el autoconsumo remoto pues era la opción ideal, claro. Bueno, me alegro que confirmes que efectivamente todo lo que hemos comentado es real. Si queréis, como Sony 31 y habíamos dicho que queríamos ser rigurosos con el tiempo que nos habíamos dado que era de 30 minutos, vamos a ver las preguntas que nos han hecho por aquí. José Saz nos preguntas, Paco, si hay permanencia. Entiendo que efectivamente uno compra los derechos de uso de las placas como habías dicho por 30 años pero si nos cuentas no te oímos. Perdón, que tenía muteado para que suena mejor. A ver, no existe permanencia, lo que pasa es que el activo te lo has comprado y es tuyo. El contrato que se firma con Comunidad Solar tiene dos objetos porque pensamos que además había gente que a lo mejor se podía ir a vivir al extranjero o vete a saber qué o desconectarse de la red. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Es como cuando te compras un panel, es tuyo. Nuestra diferencia es que el contrato tiene dos objetos, el primero es el del suministro de la energía que produce tu panel y tus turbinas en tu casa durante 30 años o en cualquier sitio donde nos digas porque lo puedes ir cambiando y dos, si quieres te puedes pasar a la otra versión del contrato automáticamente que es de venta al mercado de los derechos de producción. De tal manera que el que se quiere salir nosotros en vez de suministrar en su casa la energía la vendemos al mercado y una vez al año le damos una liquidación económica del dinero que se ha generado con la venta al mercado de su propia energía. O sea que incluso puedes ganar dinero la verdad es que puedes convertirlo en inversión si así lo prefieres. Esa opción es peor porque tienes que tributas no es lo mismo tener un montón de dinero de descuento en una factura que no lleva impuestos y te estás ahorrando que que te demos ese dinero entonces se convierte en un ingreso y tributas en tu IRPF cada uno el suyo pero esa opción existe y es una que le da tranquilidad a los miembros de comunidad solar de que pase lo que pase sus derechos de producción los tienen los conservan y son suyos. Entendido mira nos pregunta Alberto ya hablando del tema de impuestos ya que lo ha sacado si las facturas por la adquisición de los derechos de uso de las placas son desgrabables para los negocios. Sí realmente el contrato lo que estás comprando derechos de producción tienes el usufructo de la producción porque no podíamos no conseguimos encontrar un modelo legal en el que estos cuatro padres son de una persona estos otros cuatro son de otra esa energía no se separa va toda junta por el mismo canuto entonces lo que se hace es el equivalente a la energía de estos cuatro paneles o estas equivalentes a miniturbinas pero lo que tienes son derechos de producción tienes un volumen de energía garantizada al año con unos horarios de entrega garantizados también porque ecualizamos la producción Esa compra de derechos de uso o de la producción de energía es desgrabable para cualquier empresa que contrate vuestro servicio con lo cual no solo tiene el ahorro en el consumo de energía sino que además puede desgrabarse las facturas del derecho de compra absolutamente bestial la verdad que la solución es magnífica nos pregunta también José que si habiendo espacio físico Paco también estás para ti si habiendo espacio físico para la instalación de paneles se puede contratar los paneles solares entiendo que no que vosotros o si es independiente una cosa de la otra si si tienes espacio y no quieres poder de paneles porque quieres comprar remoto compra remoto nosotros siempre aconsejamos usar todo el espacio posible y poner los paneles físicos porque no tienes que pagar los transportes y eso también es un dinero importante entonces ahorrarte los transportes es otro trozo de la factura que te puedes ahorrar pero si quieres tener remoto porque por lo que sea no se quieren poner paneles puedes claro no está conectado directamente a que tengas o no espacio para ponértelos y además como decíamos antes es una decisión individual no es colectiva es para tu contador de tu casa tuya personal entendido perfecto pues dejamos unos segundos por si hay alguien que nos quiere formular alguna última pregunta y mientras aprovecho para decir que si cualquiera de los que estáis escuchando nos tenéis interés por ampliar información por contratar los servicios o simplemente pues que os expliquemos un poco más en qué consiste comunidad solar podéis hacerlo a través de DH y escribiendo al email bdbeatrizalba bealba todo junto arroba dh.es y como veo que no entran más preguntas y hemos excedido el tiempo en cinco minutos que menos pues aprovecho para agradeceros vuestra asistencia a los que habéis participado conmigo de este webinar a todos los que habéis estado escuchándonos y nada desearos un buen día daros las gracias de nuevo y hasta otra a todos muchas gracias a todos y gracias por invitarnos cuidaos hasta luego